¡Qué cansada estoy! Esa clase de matemáticas estuvo súper tediosa. ¡No la soporto! ¡Hola, Robin! Recuerda que mañana es la prueba de matemáticas y tienes que pasarla. ¡Tienes que estudiar! ¡Y a ti te encanta! ¡Jeje! ¿Tú como siempre tan cómica? ¡Claro! Recuerda que debes pasar esa prueba. Si quieres lograr cambiar tu destino. ¡Sí! Voy a estudiar. ¡No me lo digas más! ¡Míralo! ¡Qué lindos ojos! ¡Nunca los había escuchado tan cerca! ¡Sí! ¡Qué lindos ojos! ¿Qué dijiste? ¿Pero qué es esto? ¡Raben! ¿Qué haces encima de mi novio? ¡Párate! ¡Párate! ¡Y tú, Hunter! ¿No vas a decir nada? ¡Ay, disculpa! Es que no veía por dónde venía. No te preocupes. Fue un accidente. ¡Y tú, Hunter! ¡Derechito para la casa! ¡Que otra vez perdí el zapato! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué vergüenza! ¡Qué va a pensar Ashlyn de mí! ¡Ay! ¡Qué hambre tengo! Voy directo para la casa. ¡Ah! ¿Dónde puse la llave esta vez? ¿No lo encuentro? ¡Qué cosa! ¡Uf! La positiva sigue el dinero de tu cartera. ¿Siempre lo olvidas? ¡Ah, claro! Ya recuerdo. Es que tengo muy mala memoria. ¡Uy! ¡Qué hambre tengo! Voy a comer algo que no aguanto más. ¡Esto se ve delicioso! ¡Uy! ¡Se me hace la boca agua! ¡Raben! ¡No te comas ese sándwich que vas a engordar! ¡Mejor cómete esa manzana! ¡No! ¡No te comas esa manzana! ¡Es fofa e insípida! ¡Mejor cómete ese sándwich! ¡Mira cómo se le desborda el queso! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Es muy grasoso y con mucha harina! ¡Te vas a poner re choncha! ¡Mentira! ¡Una librita de más nunca viene mal! ¡Cómetelo! ¡No! ¡No lo escuches! ¡Ya puedes sentir el sabor del queso derretido en tu boca! ¡Eh! ¡Tus amigas te van a decir gorda! ¡Tiene jamón! ¡No! ¡Las frutas son más sanas! ¡Cómetelo! ¡No! ¡No te lo comas! ¡Es sabroso! ¡Raben! ¡No te dejes engañar! ¡Y jugoso! ¡Y jugoso! ¡Ah! ¡Déjenme decidir a mí! ¡Siempre están metiendo la cuchareta! ¡Ya se me quitó hasta el hambre! ¡No lo soporto más! ¡Ay! ¡Qué mareo tengo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué mareo!